Bond, James Bond, el agente 007 con licencia para matar, empezó sus aventuras cinematográficas allá por el año 62. A lo largo de toda la historia se estrenaron más de 20 películas del personaje donde podemos ver no solo sus aventuras, sino también cómo fue evolucionando el cine, la cultura pop y los parámetros morales. En este simpático video te voy a mostrar cómo evolucionó este personaje, pues hoy, entre los resumos y lo más, la evolución de Bond. La historia de James Bond empieza en 1952, cuando el escritor inglés Diane Fleming publica Casino Royale, la primera novela del agente 007. A esta le siguieron 11 novelas más y dos colecciones de cuentos. Se llama James Bond por el ornitólogo escritor del libro Birds of the West Indies y tiene el código 007 por el agente de SP inglés John Dee, que usaba ese código en los mensajes que le mandaba la reina. Su personalidad se basó un poco en Fleming mismo, porque fue oficial de inteligencia británico, y otro poco en Porfirio Lubinosa Arisa, un militar dominicano famoso tanto por su trabajo encubierto en la dictadura de Trujillo como por su facilidad para seducir mujeres. Y su apariencia física se basó en Oagi Carmichael, actor y músico de jazz. En cuanto a las características principales del personaje, hay varias que se mantienen a lo largo del tiempo. James Bond se viste muy bien, seduce a cualquier mina que se le cruce, maneja buenos autos siendo el más importante el Astor Martin y toma vodka con martini. Si bien las novelas tuvieron muchísimo éxito, el personaje de James Bond se terminó de popularizar con la serie de películas, pero antes Bond, James Bond, pasó por la televisión. Entre 1954 y 1958 había una serie antológica llamada Clímax, como la dimensión desconocida, pero con historias de suspenso y misterio. Uno de los capítulos fue la adaptación de Casino Royale. Fue Barry Nelson el actor que hizo de James Bond y que años más tarde fue el tipo que le dio trabajo de cuidador del Overlook a Jack Nicholson. Barry Nelson fue el primer James Bond, aunque no se llamaba James Bond, sino que se llamaba Jimmy Bond, y no en inglés, era estadounidense. Este capítulo pasó bastante desapercibido y fue casi 10 años después cuando Eon Production compró los derechos del personaje y empezó la saga de películas. ¿Cómo son las películas de James Bond? Bueno, detalles más, detalles menos, todas las películas de James Bond son así. Cada vez que se cambia de actor, su presentación en su primera película muestra el tono que va a tener la saga. Por ejemplo, el James Bond de Connery se presenta primero mostrando las manos, manejando las cartas, después se lo ve de espaldas, después agarra un pucho y con ese pucho en la boca, completamente relajado, se presenta. Bond. James Bond. Acá nos vamos haciendo una idea que vamos a ver un Bond serio, seductor, rudo e inalterable. El Bond de Roger Moore se lo presenta acostado con una chica, después llega el jefe, James Bond esconde a la chica, muestra una secuencia cómica donde no sabe hacer café y hay todo un juego de comedia de enredos. Acá vamos viendo que se viene una saga de Bond más relajada, más cómica y hasta más caricaturesca. El Bond de Pierce Brosnan arranca directamente con Bond en acción, tirándose de un dique e infiltrándose en la fortaleza de los villanos. Acá vamos a tener una saga más enfocada en la acción y en la espectacularidad. Y por último tenemos al Bond de Daniel Craig, que lo vamos a ver por primera vez en blanco y negro, cagándose a piñas con un tipo en el baño y matando a otro tipo, ganándose así su número 007. Acá vamos a tener un Bond más oscuro y dramático, que por primera vez va a tener una evolución a lo largo de la saga. De hecho, se transforma en el estereotipo de James Bond recién al final de la película, porque durante toda su aventura, este Bond se viste medio mal, medio desplorijo, y recién para el final aparece con su traje elegante y recién ahí dice su mítica frase. El nombre es Bond. James Bond. Y después sí, casi todas las películas de Bond mantienen una misma estructura. Arrancan con la intro de Bond disparando la cámara. Después un prólogo donde puede que se presente la misión de la película, o sea una misión aparte. La secuencia de créditos con un tema hecho por la banda de moda del momento. Un villano que puede pasar de lo caricaturezco a lo realísticas y siempre con alguna deformidad física. Un secuaz del villano con algún arma extravagante. Un plan de conquista mundial. Una chica Bond que puede ser aliada de Bond o aliada del villano, pero que eventualmente se va a encamar con Bond. Presentación de artilugios que van a servir para la misión. Un clímax donde Bond derrota a los malos. La derrota del villano. Y un final con Bond encamándose con la chica Bond de turno. Para cuando empiece la otra película, probablemente todo lo que pasó en la anterior quede descartado. Así que puedes ver cualquier película de Bond en cualquier orden que va a ser lo mismo. Salvo en la saga de Daniel Craig, pero de eso voy a hablar más adelante. Una de las características principales de las películas de Bond es que vamos a poder ver cómo fue evolucionando la sociedad y los parámetros morales. El Bond de John Connery es capaz de pegarle una mina y hasta de abusar de ella. El Bond de Moore le pega también, pero no abusa de ella. Eso es progreso. Además, la saga de Moore presenta a la primera chica Bond negra, Rosie Carver. Para la saga de Pierce Brosnan, la mujer adquiere un rol más importante. Jean de los X-Men es una chica Bond con mucha personalidad. Una psicópata asesina que te mata con las piernas. Y Jalibah repelea a la par de Jean Bond. Y además, la jefa de Bond y de todo el A-Man 6 es una mujer, algo que nunca había pasado. Y otra cosa, Bond siempre se caracterizó por fumar. Pero ya Pierce Brosnan desprecia el hábito. Para la saga de Daniel Craig se terminó la chica Bond descartable. Bond queda enamorado de Vesper y la supera recién con Madeleine, quien repite película algo fuera de lo común. Y además suman a Nomi como la nueva 007. Te hará de armas como una chica Bond que te caga bien a piñas. De hecho, este personaje fue reescrito por la mismísima Philly Waller-Bee, que se la convocó no para hacer a Jane Bond menos machista, sino para hacer a la película menos machista. Porque todos tienen en claro que Jane Bond es así. Porque creo que eres un dinosaurio sexista, misogynista. Un relicio de la guerra fría. Explicado todo esto, arrancamos con la evolución de personaje a lo largo de la historia. En 1962 se estrenó Doctor No, la primera película de Jane Bond. Lo definicen acá, y hay algo que iba a ser difícil siempre, fue encontrar al actor indicado para hacer del siglo 07. La primera opción fue Cary Grant, conocidísimo actor por hacer, entre otras tantas cosas, con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Pero rechazó la oferta. También se le ofreció el personaje a muchos actores, entre ellos a un jovencísimo Roger Moore. Pero por una cosa o por otra, ninguno agarró el papel. Entonces, el elegido fue él. John Connery. Actores escocés, que ya había actuado en algunas películas poco conocidas, y quizás la más importante sea Action of the Tiger. Porque fue dirigida por Terrence Young. Y Terrence Young fue elegido para dirigir Doctor No, y fue él quien trajo a John Connery. A lo largo de seis películas, Connery construyó un Jane Bond serio, seductor, rudo y inalterable. Este Jane Bond termina cada película exactamente igual a como empezó. Es un personaje que no va a evolucionar. Es un Bond al que no le tiembla el pulso a la hora de matar. Incluso una vez usa una mina como escudo. No se caracteriza por ser un Jane Bond violento. Es un Bond observador, inteligente, que no resuelve sus problemas a las piñas, sino pensando. Aunque también es bueno con el cuerpo a cuerpo. En esta saga se presentan los personajes que van a acompañar a Bond a lo largo de todas sus aventuras. Y ellos son Moneypenny, la secretaria del A-Mine-6, que cambia de actriz cada vez que Jane Bond cambia de actor. M, como el jefe, que cambia de actor en momentos azarosos de la franquicia. Q, como el inventor del A-Mine-6, interpretado por Desmond Lewin a lo largo de 17 películas. Hasta que murió, murió el actor. Su última aparición fue En el Mundo No Basta. Siempre hay un plan de escape. Después fue reemplazado por Ben Whishaw. Y el número uno, Bluffet, villano principal de la franquicia, líder de la organización Espectre. Hace sus primeras apariciones sin mostrar la cara hasta que finalmente la muestra. Interpretado por varios actores gracias a su habilidad para cambiar el rostro. Después de cinco películas, John Connery dijo, bueno, basta, basta de Jane Bond. Renuncio, no quiero saber más nada. Y la pregunta era, ¿quién va a interpretar a Jane Bond ahora? La opción de no hacer más películas de Jane Bond era inadmisible porque la estaban levantando con pala. Entonces, una vez más, a buscar un nuevo Jane Bond. Se consideraron muchos actores, entre ellos Roger Moore, una vez más, y también Timothy Dalton. Pero ambos rechazaron la oferta. Así que terminó siendo el australiano George Lazenby. Un modelo con nula experiencia en cine y con alguna experiencia en publicidad. El cambio de actor vino con un cambio de enfoque en relación al personaje. Este Jane Bond es mucho más físico y se caga mucho más a trompadas que Connery. Además, no es tan tiro al aire. Se enamora de una mina y se casa con ella. El primer Jane Bond en enamorarse. Este es diferente. Este es un corazón. Te amo. ¿Y de que te dije que el Bond de Connery nunca evolucionaba? Bueno, este sí, porque la película termina con que le matan a la esposa. No hay un rato, ¿viste? Tenemos todo el tiempo en el mundo. Y esa frase la repite el Jane Bond de Daniel Craig antes de morir. Tienes todo el tiempo en el Bond. A pesar de las diferencias, tenía que quedar muy claro que aunque haya cambiado el actor, este era el mismo Bond que el otro Bond. Por eso hay varias referencias a la película anterior. Incluso en el guión original decía que se había hecho una cirugía de cara, pero lo sacaron porque era demasiado ridículo. La única inconsistencia es que acá se vuelve a encontrar con el número uno y pese a que ya se habían conocido, acá parecerá que se conocen por primera vez. Pero bueno, una inconsistencia. El asunto acá es que el personaje de Bond estaba muy ligado a John Connery y la gente no tomó para nada bien que cambien de actor. Nadie quiso al pobre de George Lazenby. Y aunque el tiempo puso su película como una de los mejores, en ese momento fue rechazada y George Lazenby abandonó el proyecto. ¿Quién iba a ser de Bond ahora? Se le ofreció el personaje a Clint Eastwood y a Adam West, pero los dos dijeron que no. Entonces volvieron arrastrándose hasta John Connery y él volvió a ser de Jane Bond una vez más. Cuando se estrenó Los Diamantes Son Eternos, Connery juró que nunca jamás iba a ser de Jane Bond. Y la pregunta era ahora, ¿Quién va a interpretar a Jane Bond? En el medio de la saga de Connery se estrenó Casino Royale, una comedia que parodiaba las películas de Bond. Quien interpretó el 007 fue David Nave. Y en algún momento en la misma película también lo interpretó Peter Sellers. Y el villano de esta película fue interpretado por el mismísimo Orson Welles y acá también actúa Woody Allen como el sobrino de Bond. Igual esta no entra en el canon de la franquicia porque no fue producida por Egon Production, así que volvamos al canon. El inglés Roger Moore había sido considerado para interpretar a Bond la primera vez pero era muy joven todavía. Cuando se lo consideró por segunda vez, estaba ocupado protagonizando la serie británica El Santo. No, ¿no es el famoso Simón Templar? Pero cuando se lo consideró por tercera vez, aceptó. Pero él ya había hecho de la gente 007, nueve años atrás, en una comedia de televisión con sketch llamada Miley Millicent. En 1973, Roger Moore llega con Jane Bond al cine Convive y Deja Morir. Y después participó en seis películas más, siendo la saga más rara de todas las de Jane Bond. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque Jane Bond vale espacio. Y eso ya es raro. Y segundo, porque cada película se adaptaba a la moda cinematográfica del momento. Por ejemplo, la primera, Vive y Deja Morir, influenciada por el Black Explotation. Moonraker, influenciada por el éxito de Star Wars, estrenada dos años atrás. Y Octobuzzi, influenciada por el éxito de Indiana Jones, estrenada también dos años atrás. Esta saga de Bond es bastante diferente a la de Conan. Y las películas de Conan estaban más centradas en el espionaje y en la intriga, mientras que la de Moon son mucho más cómicas, relajadas y virtuosas. De hecho, en un momento, Bond aparece disfrazado de payaso. John Connery jamás se disfrazaría de payaso. Como mucho se disfraza de oriental. Connery era un Jane Bond serio, mientras que Moore es un Jane Bond mucho más simpático y encantador. Pero pese a las diferencias, sigue siendo el mismo Jane Bond, porque en un momento visita la tumba de su esposa muerta, la que se le murió a George Lassenby. Después de siete películas, Roger Moore dijo, bueno, basta, basta de Jane Bond. Básicamente porque ella no era tan joven como el personaje y las películas no legalizaban lo maduro que era Bond. Y la pregunta era, ¿quién va a interpretar a Jane Bond ahora? El que volvió arrastrándose fue John Connery, que a pesar de que dijo que nunca jamás iba a volver a interpretar a Bond, en el 83 lo volvió a hacer y por eso la película se llamó Nunca digas nunca jamás. Esta vez sí se legalizaba lo envejecido que estaba Jane Bond y la película trata un poco de eso. Pero una vez más, no fue producida por E.ON, así que no forma parte del canon de la franquicia. Así que volvamos a la franquicia. Las opciones para reemplazar a John Moore fueron Sam Neill y Pierce Brosnan, pero finalmente se lo quedó Timothy Dalton, que interpretó a Bond por solo dos películas. Él había rechazado a Seth Bond años atrás porque era demasiado joven para el personaje, pero ahora tenía la edad justa. Para separarse de la elegancia de John Connery y de lo cómico de Roger Moore, las películas de Timothy Dalton volvieron más a las bases de los libros, representando a un Jane Bond más oscuro, más deprimido y más sangriento. A pesar de eso, sigue siendo el mismo Jane Bond de siempre. ¿Pero hay algo malo? Estaba casado once, pero fue un tiempo de tiempo. Pero había un problema. Eran los 80 y el género de espías estaba pasando de moda. Lo que estaba de moda eran películas como Scarface, Rambo y Comando. Entonces la segunda película de Dalton va por ese lado. En licencia para matar, el villano es un narcotraficante que mata a una amiga de Bond y deja postrado a un amigo. Jane Bond, sin el apoyo de su agencia, debería enfrentarse él solo a la banda narco. Un hombre contra todo un ejército era lo que estaba de moda en ese momento y Jane Bond se agarró de ahí. Timothy Dalton iba a protagonizar una película más, pero justo en ese momento empezó un quilombo de gal por los derechos del personaje. Medio parecido a lo que pasa con Spider-Man entre Sony y Marvel. Y los proyectos de Jane Bond quedaron congelados por muchos años, seis años en total. El periodo más largo sin películas de Bond. En el medio cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética y se termina la Guerra Fría. Así que si el género de espigas estaba pasando de moda, acá pasó de moda definitivamente. Y no me gustaría hablar de eso. Cuando en 1995 quisieron volver con la saga, Timothy Dalton dijo bueno, basta, basta de Jane Bond. Y la pregunta era, ¿Quién va a interpretar a Jane Bond ahora? Las opciones fueron Mel Gibson, Hugh Grant y Liam Neeson, pero todos rechazaron el papel. Entonces se volvió a elegir a Pierce Brosnan, que antes no pudo hacerlo porque estaba ocupado filmando la serie Remington Steel. Las películas de Pierce mezclan un poco la elegancia de John Connery y la comedia y espectacularidad de Roger Moore, influenciadas un poco por la saga de Misión Imposible que se iba estrenando más o menos por esa época y usando por primera vez CGI, sobre todo en la última donde abusaron del CGI. Este Jane Bond es bastante más humano que los anteriores, un Jane Bond que sangra, que es secuestrado y torturado por los villanos. Y en cuanto a las tramas, se introducen más los medios de comunicación, los hackers e internet. Si bien las películas de Brosnan fueron todas bien en taquilla, no pasó lo mismo con la crítica. Por eso tomaron la decisión de reiniciar la saga porque recordemos, hasta ahora siempre es el mismo Jane Bond. Desde la primera de Connery hasta la última, Pierce Brosnan es el mismo Jane Bond. Pero ahora quería mostrar a Jane Bond desde que se convierte en Agente 007 y para eso Pierce Brosnan sobraba. Y después de cuatro películas, fue desvinculado de la franquicia. Y la pregunta era, ¿Quién va a interpretar a Jane Bond ahora? Las opciones fueron, entre otros, Russell Crowe y Henry Cavill. Pero por una cosa o por otra, ninguno quedó. El elegido fue Daniel Craig y el mundo explotó. La alegría, no de bronca. Pero hoy, el actor Daniel Craig fue oficialmente lanzado el nuevo James Bond. Para los fanáticos, era inadmisible que Jane Bond sea rubio y petiso. Una locura. Los fanáticos se pusieron de los pelos y quisieron boicotear la película. Te hicieron una página llamada crynotbond.com A pensar que ahora se está considerando que Bond sea negro o incluso que sea una mujer. Así se enojaron porque eligieron un rubio. Imaginate si eligen una mina. Bueno, como pasa siempre, a los productores le chupó bien un huevo y en el 2006 se estrenó Casino Royal con Daniel Craig y después cuatro películas más. Por primera vez, vemos a un Bond desde sus inicios como 007 hasta su final. Por primera vez, las sagas tienen una continuidad. Ya no podés verlas desordenadas. Tenés que darlas en orden por primera vez tenemos un Jim Bond roto, deprimido, sin ganas de ser Jim Bond que evoluciona película a película. Incluso los personajes secundarios tienen más desarrollo que antes. Vemos los inicios de Q, los inicios de Monty Penny y del M. Y la M de Judi Dench tiene todo un desarrollo y un vínculo madre-hijo con Bond. La vejez de Bond y cuando digo vejez, quiero decir tener 50 años, es parte del conflicto. A partir de la tercera película, Bond ya no está en edad de hacer las cosas que hace y eso es parte de la trama. Ya no hay artilugios de Q. Ahora Bond se enfrenta a pura piña y puro tiro. Influenciado un poco por cómo fue evolucionando también la saga de Misión Imposible y un poco por Rápidos y Furiosos. Hay una escena donde Bond maneja una topadora arriba de un tren. Este James Bond se acerca un poco más al Bond de Timothy Dalton y al de los libros de Fleming. Se abandonó el uso del CGI y se volvió a las escenas de acción de la vieja escuela. Y después de cinco películas, Daniel Craig dijo bueno, basta, basta de James Bond. Y la pregunta era ¿Quién va a interpretar a James Bond ahora? Casi todos los actores que interpretaron a James Bond rechazaron el papel en algún momento, así que basándonos en esa lógica, quizás sea el turno de Henry Cavill. Aunque en la última película se la presentó a la Shanna Lynch como la nueva 007. No sé qué va a pasar, lo único seguro es que pase lo que pase los fanáticos se van a enojar. Igual es indiscutible que va a haber más películas de James Bond porque si algo ha demostrado la franquicia es que siempre se pudo acomodar tanto a las tendencias cinematográficas del momento como a los parámetros morales de la época. Y a pesar de ser una reliquia de la guerra fría, James Bond es un éxito en taquilla asegurado, un clásico del cine y la franquicia más larga de toda la historia. Exacto. 007 mueve sin mezclar 007 mueve sin mezclar 007 mueve sinators a la fraternidad no tenemos no tenemos acerca del吃 y decir y decir el servicio de la mesma dices acuastic 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 y acuastic ¡Gracias!